Se viene la navidad, se viene el dinero en la calle, las fiestas con aglomeraciones de personas y esto tiene que ser señal de cuidado. Cuidado porque todo esto es aprovechado por los delincuentes que buscan dar golpes de la mano de los descuidos y hasta la inocencia de las personas. Desde ahora la fuerza pública hace una serie de recomendaciones que vale la pena tomar muy en cuenta. Una gran cantidad de consejos que se le dan a los ciudadanos y ya vienen las fechas exactamente donde se moviliza mucho dinero, vienen los aguinaldos, la gente compra a la gran cantidad de dinero que aportan ellos y siempre hay personas que se aprovechan. Se aprovechan de, tal vez le falta de comunicación, le ofrecen una letra de cambio, le ofrecen de que le lleven a cambiar una lotería. Los engaños son frecuentes en estas épocas. Todo fácil trae sus consecuencias y a veces le ponen negocios fáciles para que el amigo, el desconocido recoja el dinero fácilmente. De igual forma le hemos hablado a la gente de los delitos informáticos donde no tienen que dar información a ningún extraño menos por vía telefónica. Y es muy normal hoy en día donde hacen llamadas telefónicas y le ofrecen negocios fáciles y eso es para estafarlos. El uso de las cámaras de seguridad en comercios y la comunicación con las autoridades es otra de las recomendaciones que brindan en la fuerza pública para evitar ataques de delincuentes en estos últimos dos meses del año. De igual forma en el comercio van a llegar personas con interés de hacer sus negocios, se les hace recomendación al comercio, es importante las cámaras de video y también estar en la comunicación con la fuerza pública, que ellos observen alguna situación que no es lo normal, un vehículo o personas sospechosas que no son de la zona, que nos informen inmediatamente al 911. Acá nosotros en el centro de San Isidro tenemos varias cámaras de video que eso nos ayuda mucho a trabajar en conjunto con otras instituciones para ubicar a personas que andan en negocios ilícitos. Las aglomeraciones también son usadas por el AMPA para dar golpes y ahí es donde la precaución de cada una de las personas entra a jugar. Las aglomeraciones de personas y también no aportar grandes cantidades de sumas de dinero. ¿Por qué? Porque para ello es fácil el engaño y se aprovechan en el espacio reducido y muy fácilmente le pueden sustraer sus pertenencias. La fuerza pública ya lista todo su despliegue para el cierre de 2019.